Cinco añitos tenía de nacida Cuando mi pobre madre murió Mi hermanita tenía tres añitos Bien recuerda que también sufrió Mi mamita se fue de este mundo Qué tristeza pa' nosotras dos Mi papá se volvió vagabundo Pero a nadie le hace falta Dios Nuestra casa las dos habitamos Muy distante una tía nos cuidó Pues mi padre tomando en la calle Hasta un día que sí se sorprendió Una tarde jugábamos solas Cuando mi padre nos preguntó Hijas quien les hizo de comer Por lo que veo también las bañó Contestó muy sonriente Adelina Mi mamá hasta la casa barrió Nos peinó y nos cambió ropa limpia Vuelvo mañana y se despidió Después diario pasaba lo mismo La vecina también se admiró Hijas quien viene a searle en la casa Mi mamá contestamos las dos Se quitó de borracho mi padre Porque todo quería comprobar Y nos dijo la que viene a ser las No es tu mami Ella fue a descansar Pero compro con verla visto Y corriendo a curita fue a ver Venga pronto confure lo visto Venga creo pero si es mi mujer Rezando una oración el curita Pregunto por qué penas mujer Vengo a Dios me manda de visita A mis hijas darles de comer Con los ojos en llanto mi padre Dijo no quiero verte penar Vete al cielo que Dios te perdone De mis hijas me voy a encargar Mi mamá no se abraza apretado No queríamos dejarla salir Como una nube se fue alejando Para siempre dejó de sufrir Fue una vida que si la vivimos Gracias a Dios nos fortaleció Somos Adelina y Margarita Este compositor con presión